No se está así, ¿eh? ¡Así! ¡No paraba! ¡Ay, mae! ¡Se cayó! ¡No caer, pincha! ¡Así me bajo de la moto, idiota! ¡Qué baile, mae! ¡Escorpión de limón! ¡Fue una fuerte bomba, mae! ¡No se puede hacer mucho, mae! ¡Ay, shit, mae! ¡Cagó! ¡Robadas playas de DMM esa pincha Zuli, hoy! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andamos? ¿Estamos listos, papi? ¿Cómo estamos? Oye, un placer estar aquí. Lo que vendría siendo el mundo de Twitch, pa. Bienvenido, mae, bienvenido. Un placer, un placer estar aquí. Probablemente los invitados que más, bro, mae, es increíble. Me lo han pedido, pero se lo juro, mae. ¿Ustedes así como al chile la levan en este momento? Se lo juro, mae. Gracias a Dios ahí la gente ha estado ahí como apoyando siempre. Porque uno lo que sube es tonteras, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Uno trata de entretener a la gente. Me hace mucha gracia, mae, el fenómeno que sucede ahorita, weón. Porque yo, digamos, yo la... El primer encontro de house que tuve con usted, digamos, así, de verlo en TikTok, fue con la vara de... Mae, no me acuerdo qué alimentación era. Es que, digamos, así... Pero usted se sorprendió por el precio. Así, ok. Siempre hacía videos, o sea, de lo que se me ocurriera. Reales, digamos, así como, por decirlo así, como el cotidiano que la gente... Uy, es que me identifico con ese video que ese mae hace. Ajá, ok. Esa vara pasa, un ejemplo, ¿verdad? Sí, 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 sí. De identificables, identificables. Pero... Yo vine y el primer video que yo hice así, que yo dije, uy mae, uy, uy, qué pasó ahí. Ajá. Ya, en ese índole fue una reacción a KFC. ¡Uh! Que yo hice a KFC. ¿Eso fue que yo vi? Ok. Sí, usted hace lives en TikTok. Sí, también hago lives en TikTok. Pero antes hacía más porque estaba haciendo batallas. Pero como que el público de las batallas, digamos, es igual de 20's que el público que se conecta, por decirlo así, a los envíos normalmente. Pero con las personas que uno hace batalla, es como que más, como pelean mucho, como que se meten mucho en el papel. Ajá, ok. Y es como muy tóxico la vara. Ya, 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 ya. Ya, es como que no, haga esto, como que haga lo otro. Y una vez me llevo encontrado con una muchacha que no era ni de aquí, era de Bolivia y vivía en Italia. ¡Holy shit! Que te dije, no, 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 eso de batallas, no. ¿Se agarró con la madre? Sí, sí. Pues la madre se puso enojada porque yo le dije, señora. No, que yo le había faltado el respeto, que casi que le mencionaba a la mamá. Wow. Al papá, que como le iba a estar faltando el respeto diciéndole señora y que no sé qué. Y el tico yo, no, no, no. ¿La vara de la batalla es solo de tap, 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 tap? Sí, sí, tag, tag, manden regalos, compartan el live, toquen, sí, tag, tag, toquen la pantalla. Yo no sabía esa vara de la batalla, pero yo soy el peor TikTok del mundo. Yo no sé ni picha de TikTok. Yo soy streamer. Yo tiro clips para TikTok. ¿Y no gana ni nada con eso? Sí, sí se gana. La gente me pregunta. Una pregunta que mucho más de la gente es, ma, usted, ¿cuánto gana en TikTok? Ma, yo gano en TikTok. ¿Usted genera? Yo gano en TikTok esta, cero. HL. De reproducciones yo genero cero colones. Tap, tap, tap. O sea, si yo fuera. Mr. Steven es. Yo género. Yo Mr. Steven lo veo. No, no, no. Veinte horas así a tap, 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 tap. Y que si voy perdiendo, silencio, cartel. Ellos tienen su top. Ellos tienen su top. A ver. Ellos tienen su top, que yo no sé. La última vez que llegué así a estar en el top, así de reproducciones, fueron 30 millones en un mes. Damn. Ok. 30 millones en TikTok. Y esos 30 millones generé cero. ¿Pero cómo es posible? No paga nada TikTok. O sea, la gente se engaña. ¿Cuánto? ¿Por los likes, cuánto le pagan por los comentarios? O sea, no pagan nada por eso. Yo generaba porque me metí a hacer en vivos. Y en las batallas sí dejan, pero... Ah, a mí me dijeron que en las batallas sí dejan. Ok. Yo la única forma que genero ingresos es por... Marcas. Por, sí. Por publicidad. Publicidad. El 90% y el resto de creadores de contenido TikTok viven de marcas. Zully, otra. Otra y no un tema ahí. Ok, ok. Pero, ok. Vea, bro. La vara está así. Ya estoy sentado. Ya está activo, ahora sí. Zully está consciente de que usted es la imagen de Zully. Yo no sé si ellos están conscientes o no. Falta de respeto. Ok. Pero, pongámonos claro. Zully es una empacadora, ¿verdad? Ah, sí. No es como decir... No es una marca como decir... Baquete o... Coca-Cola, Coca-Cola. Es una marca de imagen, no. Ok. Pero es una empacadora. Es Palí, Maxi Palí. El cerebro es Walmart. O sea, el que manda es Walmart. Ajá, ok. Un punto que yo tenía, o sea, que yo tenía es cuándo se va a fijar una multinacional como Walmart en uno, ¿verdad? Eso es cierto. Walmart, ya es Walmart. Creo que es una de las 10 empresas que manda. Sí, no, no. Walmart en Estados Unidos es, bro. Sí. Absolutamente todo en un lugar. Yo vine y empecé a hacer lo de Zully porque yo, cuando estaba en Santa Cruz, allá en las fiestas, en las típicas, yo hice un video sobre que cuando se aumentó el huevo, que el huevo llegó a valer casi 7 rojos. Pero es que, bro, pero es que jamás. Sí, el huevo llegó a valer casi 7 rojos. Pregúntame, ¿cuánto llevo sin comprar huevos? Un montón. Pichado. Pichado. Y ocupó... Yo no sé de dónde me salió ocupamos huevos Zully. Porque hasta el momento Zully no era así como que, uuuh, así están los productos, ¿verdad? Y así. Eso es lo que, eso es lo que pasó. A mí alguien me mandó por Instagram una imagen de un cartón de huevos que decía Zully. Pero yo lo tomé como vacilón. Yo vine y... Pero yo creo que sí existe en Guatemala o en Honduras. Al rato ya ha sido una filtración, más bien. No sé, pero yo hice la vara. Hice el video y que los huevos Zully salieron y que la gente se volvió loca. Un millón y medio en el video. Oh, shit. Un millón y medio. Entonces yo, uuuh, se fue bien, ¿verdad? Y ya venía haciendo... Se fue bien, ya. Se fue un millón. Eh... Los videos de qué reacción, de qué. Tres mil. Má, yo se lo vi. Cuatro mil. Yo se lo vi por la vara de KFC, digamos. Que usted dijo, no, quítale pollo más bien a esa pincha. Ajá, mami. Poyolandia. Sí, guón. De hecho, hace poco una marca ahí dice, ah, bueno, ya soy quien soy. Mejor, ¿para qué le voy a pagar tanto a esa persona si se lo puedo pagar? Para lo demás es X, porque usted no le suma ni le resta, en teoría. O sea, por más publicidad que... Pero, mami, mentira que usted la vara de Zully no le ha... Mami, o sea, bro, Zully ha tenido ahorita un boom impresionante por... Bro, si tiene una canción. Sí. Compro Zully, compro Zully, compro Zully, compro Zully. Zully. Yo le dije a Carmen, DJ Carmen allá de la zona de Limón. Le dije, madre, tengo una idea loca. Me dice, ¿qué tiene ahí en mente? Ajá. O sea, cuando salgo, madre, ¿por qué no hacemos una canción de Zully? Que está el boom y la vara. O sea, usted nada más llegó... Sí, madre, vamos a la canción de Zully. Una canción de Zully. Y me dice, madre, madre, chile, bromas, ahora puedes pegar. ¿Y cómo llegaron a que sea un dembow? ¿Sabes? Entonces venga y le digo yo, madre, hay dos opciones. O un dembow o un trap. Pero un dembow es más pegajoso. Porque un dembow es repetir la misma palabra muchas veces. Compro Zully. Y sacar un... Ya, ya, eso es para hacer el beat, montar esa pincha en un beat. Sí. Entonces le digo yo, madre, consigo hacer un beat. Yo me digo ahí, apunte algo y ya. Me dice, madre, ¿ya lo tiene escrito? Sí, claro, yo tengo escrito, papi. Ni pincha. Ya una idea. Una idea llevaba yo. Me dice, sí, claro, déjese de venir aquí al chante y lo hacemos. Mejor ya el día siguiente. Onde el hombre. Más que ya tenemos, sí, claro. Y yo no sé ya ni qué. ¿Usted considera que hay un personaje, digamos, detrás de la vara o...? Sí, no. Sí, no, porque hay gente que viene y me dice, man, a veces me topa más, pero no te da igual. Es que uno siempre va a andar haciendo payasadas. Pero sí, sí, sí se me salen las payasadas. Si yo estoy con gente de confianza y todo. Ah, los fósforos Zully, bro. Todo el mundo tiene fósforos Zully sin darse cuenta. ¿Usted sabe eso? No, sí, yo vi. Sí, a mí me lo mandaron los fósforos Zully. Bro, yo nunca en mi vida he comprado, pero siempre hay. No, sí. De hecho, Zully, le voy a dar una idea. Más, es que yo por qué le doy tantas ideas a Zully. Más, yo no sé por qué. Sí, ya, ya, ya. Se la voy a dar. Se la voy a dar. Sacaron fósforos porque no sacan encendedores Zully. Hace rato. Hace rato. Imagínense cuántos pierderos o cuántos que les gusta pegarles. Cuántos case. Ok, están, ¿me entiende? Ocupando. Necesitando. Necesitando. Encendedores Zully. Sí, playo. Es que un encendedor... Imagínense cuántos encendedores se roban por día en Costa Rica. ¿Cuántos encendedores? ¿Con intención o sin intención? No, con intención y sin intención. Porque dice que lagunazo, ay, me laguné. Ajá, la vara de ella, digamos. Es como, madre, sorry, bro. Sí, ajá, no sé qué. Paga, nada. Los cigarrillos de los que dan risa, ¿verdad? Ajá. Vienen y dicen, uy, madre, esta vara está caro. Madre, ¿por qué no sale eso? Zully. De la verde Zully. De la verde Zully. De la verde Zully. Una bolsita Zully. Una bolsita Zully. Un bolsita Zully. Sería bueno. Guaro Zully, imagínense. ¿Cuánto puede costar? Uma, playa, pero ese guaro fijo viene trucado. ¿Pero qué tanto poder tiene Zully real? Porque la diferencia de precio es bien real, playa. Ahí es donde yo vi un video en TikTok de un madre. ¿Y qué? Que ellos no pagan publicidad. Y tienen razón. ¿Por qué ellos me van a pagar publicidad si yo se las estoy haciendo gratis? ¿Me entienden? ¿Para qué ellos van a pagar algo que ya se los estoy haciendo sin que no se lo digan? Sí, sí. Y digamos, o sea, además de eso, es que como le digo, no le suma ni le resta. Porque los maes ya son muy grandes y como los maes son una empacadora, no van a sacar... O sea, si sacan productos nuevos, es un producto que ya existe, pero más barato. Entonces la promo está sola. Porque el producto principal se la da. ¿Me explico? O sea, es como ya hace promo para sus fósforos. Nada más que Zully es la variante barata. Ahí viene, ahí viene como en los atunes. ¿Quién no come atún? ¿Quién no come atún? Atún come todo mundo. Dos días me quedan para ir a comprar Moncha a cualquier súper. ¿Y en agua? En agua. Cuidado, lo funean. ¿Por qué? Digan que suele ser atún. Bueno, la gente lo funea cuando dicen que es en agua. Esta mierda, yo sé por qué lo compro. Pero ma, a mí no me gusta... Llevo años comiendo atún en agua y no entiendo el motivo. Nada más lo tengo aquí. Es que a mí no me gusta como embarrar... Cuando él le está sacando el aceite, no me gusta embarrarme los dedos así. No, no me gusta, no me gusta. Pero sí sabe más rico, ¿verdad? Como con aceite. Madre, no sé, porque yo se lo exprimo todo hasta que ya quede así aplastado. A mí no me gusta. Hay gente que le deja aceite y se lo echan encima al arroz. Yo no, yo me voy en Diarrea. Yo hago esa vara. Obvio playo. Yo me voy. Si usted le echase el aceite al arroz, no. Madre, hay un madre que le echó salsa lisano al atún sin hacer esas combinaciones. Hay gente loca que hace combinaciones raras. ¿Usted se montaría un condón Zulí, madre? Madre. Ya, 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 ya. Hablemoslo seriamente. ¿Qué es lo que dice el chat? Madre, bro, vea. Yo se lo voy a decir, es una vara. Pero madre, los condones. Hay condones gratis que da la caja, ¿verdad? Que eso sí son un pedazo de látex, bro. Y si la vara está muy seca. Una bolsa de boli. Madre, literal, literal. Un boli, un boli, placa. Un boli, vea, gente. Madre, bro. Vamos a los de la caja, los de la clínica, los de Levi's. Escupa esa vara bien, bro. Mejor, no. Mejor agarre, así, papel aluminio. Y después de la chamba. Que haga un pico, se lo arma. O un boli. Se lo arma. O un boli. ¿Entiendes? Sí, pero salieron unos disques. Eso es falso, yo sé. Porque, madre, yo no me pondría unos condones que ejeran tres uninanes. Jamás. Uninanes. ¿Cuál es el que dice eso? Yo vi una foto también. Él es único. O sea, madre, yo quiero mucho a Zulí y todo porque ya me ha posicionado donde estoy ahorita. Pero, madre, yo no me pondría, si se equivocaron en escribir unidades, ¿cómo no se pudieron equivocar en la fabricación? Jamás. En el látex. Dos rafagazos. Que va a definir su futuro, playo. Sí. Dos rafagazos. Los de la caja son malos, dice. Por experiencia. Filip, cuénteme. Madre, imagínese. Dos rafagazos. Y tal vez... Pero esos rafagazos que usted... Tal vez es una cariñosa. Tal vez es una cariñosa que usted agarró ahí en el living, en la Destin, en la concha. Ha sido una cariñosa de esas que usted nada más, ya me entiende. Tal vez está en el baño y la agarró y... ¡Tap! Y dos rafagazos y se la saca. Y ve, madre. Y usted dice. Madre, esa no era la mujer que yo quería para mis hijos. No, madre. Esa no es la enfermedad que quería tener. Tampoco, playo. Me cago en la puta. Usted no sabe, me entiende. Sí, exacto. Usted está en ese spot, madre. Cuando se vuelve a ver, no hay nada. Esa vara no existe nunca. Hay cosas que son económicas. Es un condón psicológico, playo. Usted cree que se pone algo, pero no existe, el madre. Ya me imagino lo ralito que debe ser esa vara. Lo ralito. ¡Ultra mega delgado! Ni se sienta. Que hasta suben a donde va entrando esa vara, playo. Como... No, no se puede. Imagínense. No, madre. Hay cosas que yo... Ah, yo voy a ser una vara, bro. Pero es que qué locura es, verdad. Ese placer no escrito, madre. Ese placer que para mí es top 3 placeres de la vida. Pero, ¡viel gozo, rata! Es, sí. Cogerse un condón es de lo mejor que puede existir en la Tierra. Sí, ma, es que piel con piel, piel con piel. Carne con carne. Carne con carne. Cuando se llegan a la carniza y dicen, denme 2 kilos de tormento de monja. Salchichón. ¿Qué es el salchichón? Con el salchichón. ¿Rose con el vallana? Eso es. Eso es todo. Yo no sé. Hay gente que le cuadran los tríos y yo no lo veo mal. ¿Se lo ha hecho? No. Me gustaría. Pero hay gente que se meten 5 o 6. ¿5 qué cosas? 5 o 6 personas. Ya sean 4 madres y las hembras. No, 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 no. Que un ratito cada uno. No, 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 no. Imagínese. Yo qué sé si hice, madre. Que un ratito cada uno hiciste. Vienen de una fiesta y todo. Que sudo, madre. Todo de hondo, madre. Yo no sé. O sea, ¿me entiendes? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Imagínese que un día estamos hablando con eso, con un compa. Le digo, madre, a usted le gustaría hacer un trío. ¿Cómo le gustaría, madre? Yo siento que lo normal es en un hombre. ¿Dos mujeres? Dos hombres. Y es el madre. Madre. La verdad es que a mí me gustaría yo y otro madre una hembra. Le digo, madre, ¿pero por qué le pasa? Madre. ¿Cuál sería el motivo? Es que yo siento que dos hembras no voy a poder, madre. Pero, ¿cómo le digo? Le digo, ¿algo hace? No, 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 madre. Mejor yo prefiero que el otro madre le dé y cuando la hembra ya esté cansada de llevarle. Digo, ¿usted quiere...? ¿Pero por qué tan solo el madre, bro? Digo, yo un polvo solo le dije. ¿Para ustedes qué es polvo de gallo? ¿Para ustedes qué es polvo de gallo? ¿Para ustedes qué es polvo de gallo? Si usted tiene que decir un promedio, ¿cuánto oro sé? ¿Cuánto oro sé? ¿Cuánto oro sé? 20 está bien. 20, o sea, cambiando de posición y todo. 20, 15, 20, 15. Por buen Ironman. Y no siempre es bueno, ¿verdad? En teoría, durar es pichu, pero ahí no todo en exceso es bueno. Si uno dura mucho, es una mierda también. Entonces, ahí es como un switch. Sí, hay más. No, es que... Hay un promedio. Porque ya después empieza a oler. Yo diría que los mejores, los mejores, los mejores polvo de gallo que he tenido en mi vida han sido de 10 a 15 minutos, de roce. De 10 a 15 minutos. Ya luego, antes o después, es que uno haga lo que sea, digamos. Ok. Pero para mí las huilas más bonitas de Costa Rica saben Heredia. Me van a disculpar. Bueno, ahora andaba en Oxígeno. O sea, es una maldita ridiculez, digamos. Y lo peor es que son como... No son como personas turboconocidas. Me explico. O sea, son como... Cuando se encuentra una huila bonita con menos de mil seguidores. Ah, vaya, ¿qué haces ahí? Y Heredia está inundado eso. Sí, porque no son tan fanboys. Nadie sabe quiénes son. Están en su vara, están en su ride ahí. Nomás están ahí, siendo lindas. Sí, ahora en Oxígeno vi muchos, muy top. Bueno, muy, muy, muy... No, me alegro mucho porque... ¿Verdad? Porque... Nunca había Oxígeno yo. Porque tengan tanta salud, de verdad, madre. Me alegra, me alegra. Y nunca había Oxígeno yo. Y es un mol que está tu anito. Oxígeno es muy pichu. Oxígeno es muy... Porque vean... Yo por dos veces, yo nada más. Má, yo fui a San Pedro. Y San Pedro es un mol piedero. ¡Ah, por San Pedro! ¡Bromo el San Pedro, papi! Es un mol piedero. Digamos, este mol San Pedro va a comprarse... No sé, playo. Algún repuesto de mierda para su teléfono. Un cable de dudosa procedencia que le haga falta en el morón, madre. Usted tal vez, madre, si tiene aretes, va a comprar expansiones o varas así. Un disfraz de anime y se acabó, playo. Sí. Ahí no hay otra actividad más que hacer. Má, usted va en... Digamos, en Multiplazas Cazú, en Oxígeno. Y escucha esa música como jazz, tipo jazz. Así, música relajante. Má, yo sé que es entrar en el... San Pedro. A una penilen ahí, a preguntar por las cenis. Y que hicieron, madre... ¡Me cago en la madre del diablo! ¡Brr! ¡Brr! A escuchar la nuez. Sí. Más bien, usted entra en el mor San Pedro. San Pedro y el kiosquito que está en la entrada. Tiene un parlante con su respectivo anuel. Madre, y yo me quedo... ¡Wow! Suave, o sea... A mí se me va a sorprender tanto. Pero que puede venir a comprar una wheel así muy... Es que, ¿qué hace? Digamos, bro. El cinema en San Pedro no tiene ni nombre. ¿Qué es esa picha? Es más, yo le digo algo. ¿Cine Pedro es? Yo siento que uno va al San Pedro y es más fácil conseguir piedra y otras cosas ahí. Legalmente. Algún dueño de algún kiosco. Ahí usted le dice, madre, como... O se le dice como que... ¿Cuánto la piedra? Le dice así, Hacho. Usted le dice, ¿cuánto? ¿Cuántos gramos? O se le dice... Madre, ¿qué? ¿No tiene un hueso de para este iPhone? Madre, sí. Toma, incluido dos gramos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Exacto. En el mor San Pedro, usted me hizo falta. Esto es valioso. Si usted quiere algo sexual, como San Pedro, bro. Y varas así como... Bro, yo he visto loqueras. Sí. Ah, bueno, es cierto. Tiene mucha razón. Hay varas de que se amarran y todo eso. Ah, bro. Viera, playo. Estoy feras de animal. Madre, ¿quién tiene esa psicología tan rara? Pero bueno. Madre, playo, bro, se sorprendería. Sí. No, y San Pedro, madre, no sé. Si nunca se ha mandado a alguien con orejas de conejo. No. Nunca es normalito. O sea... Normal. ¿Le interesaría? No, no, no. O sea, ¿qué pasa si le sale una abuela con orejas de conejo? Si se las quitaría. Le pego pichas. Ay, tira. Se las hago quitadas. No, no, no sé, madre. Tal vez ahí... Ahí... Qué puro case. Yo no he dicho que yo he hecho nada de esas pichas. Tal vez sí, pero no lo he dicho. A mí siempre me dicen, como madre, usted no le cuadra... O sea, fijo le cuadra que la abuela se disfraza de alguna mier... No, 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 no. A mí me va a disculpar, digamos. Pero a mí... A mí el 2D no me va con la carne y con el hueso, digamos. A mí, digamos, si la abuela no se va a ver así... Si la abuela no se va a ver así, en 2D, yo no quiero absolutamente nada. Sí. Para la carne y para el hueso está su vara. Es que... Yo, compas, yo soy otaku, pero yo me baño. Madre, hay gente que... Tóquela, tóquela. Madre, sí, gente, pero hay de todo. Hay de todo. Yo creo que Chepa es como muy loco en ese sentido de que... Madre, aquí... Tal vez en limón usted anda mal cortado el pelo. Y es como que... Uy, madre. Quienes de gorro. Aquí usted puede andar un pene literal dibujado aquí así... Con los dos testículos. Nadie... Usted, Chepa, ha venido muy poco. Madre, sí. Yo soy... Digamos, hasta ahorita que estoy haciendo videos, yo subo a San José. Porque yo era muy poco. Yo era venir y comprarme un par de tenis, una camisa o algo y para atrás. Y para atrás. Madre, yo chequé... Qué loco, sí, ma. Porque eso es una vara que cuando la gente de afuera llega aquí, es lo que más le sorprende. Que usted aquí literal puede andar como se le dé la gana y vale picha. Eso es en parte cierto, ma. Porque KD, ma. Hay mucha gente ya la que hay aquí. Hay mucha gente y muchas modas. Aquí puede andar alguien con el pantalón así súper mega campana. Como puede andar alguien que el pantalón se le encarna en el pie. Mall Transtusa. Pusieron por ahí... Shout out al Mall Transtusa ahí de Turrialba. Que no es un mall ni en la puta vida. Pero cuando lo hicieron, todo el mundo decía... Eso es un mall. No, hombre, bro. No sé ni qué es eso. Es la estación de buses de Turri, ma. Y son una pincha buses tras de eso, ma. Me les cago a todos. Hay varas que hay que saber en Costa Rica, digamos. Y en Costa Rica, fiesta donde vayan, güey. Las bonitas fiestas donde va a haber, madre. Raros, raros, bro. O sea, digamos. Los mades aquí son tan raros que yo tengo compas que tienen acosadores. Pero nivel que no puedo explicar la locura. Los mades de Chile están locos, ¿me entiendes? O sea, mades, que las siguen a todos los eventos. Mades, en la casa, varas así. O sea, mades, lo quieras, güey. Lo quieras. Entonces, o sea, mades, aquí hay bicheos. Yo volví a YouTube. No fue que empecé. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo empecé en YouTube. Yo antes de ser... Yo he sido de toda mierda. He sido DJ. Yo era DJ. La gente de mi barrio sabe que yo era DJ. Yo tenía mi compu, mi controladora. Es más, la comp... No, no, porque no vamos a ser sponsor. La compré por ahí. Nueva paquete. 42 collocos. No, no, no. La compré en paquete. De hecho, está en San Pedro, la vara. DJ Pucho. DJ Pucho. Y tenía sellos y todo. Y tenía mi... ¿Cómo se llama esa control? SV2. La Pioneer SV2. ¿Y dónde viene Puchos? Puchos a mí me siento desde pequeño. Bueno, vamos a contar como desde un principio. La gente no sabe ni que yo no soy tico. Todo el mundo piensa que yo soy tico y no soy tico. ¿De dónde es, Playo? Yo soy de Nicaragua. Yo no soy tico. Damn. Qué loco, porque usted habla full tico. Usted se crió full acá. Desde los cuatro años estoy en Costa Rica. Siempre vive Limón. Donde vive Matina. Siempre. Ok. Entonces mucha gente... De hecho, ahora con lo que salió la reacción de Ibai, pusieron... Brayo, es que este malo acaba de reaccionar Ibai. ¿Ustedes saben eso o no saben ese toque? Eso es una locura, bro. Ay, mae. Se cayó. No care, pincha. Si me bajo de la moto, idiota. Qué baile, mae. El TikTok de RD se lo pegó. De RD, bro. De RD. Nos dijo RD, bro. Nos dijo RD. Streamer español, bla, 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 bla. Le reacciona al costarricense. ¿A dónde salió? ¿En serio? Streamer famoso español. Le reacciona al costarricense. Yo no soy costarricense. Oh, shit. Y no me ofende que me digan... Porque no me siento tico porque no lo soy. Su familia también todas de Nicaragua. Correcto, pero estoy agradecido con la gente de aquí. Porque, hey, vea dónde estoy. Ajá, ajá, ajá. ¿Me entienden? Usted, de hecho, usted se siente nicaragüense en todo aspecto. O sea, usted es nicaragüense. Pero yo siento que uno es de donde uno se cría. Ok. Por eso le pregunto. Porque usted se cría aquí. Yo soy matineño. ¿Me entiendes? Yo soy matineño porque yo me cría en Matina. En Matina. ¿Me entiendes? Ok. Es como ahí viene. ¿Padre es el que lo hace o el que lo engendra? Ah, y no. ¿Padre es el que engendra? Fijo. A mí me dicen mucho porque yo llegué pequeño. Bueno, yo llegué muy pequeño. Y que me juntaba con mucha gente grande. Mi mamá trabajando en la balanera. Mi papá trabajando en la balanera. Mi hermano y yo. Yo con cuatro años. Mi hermano me llevaba siete. Mi hermano tenía trece. Ok. Estaba en séptimo al cole. Uh-huh. Antes había una paula como un perrito. Puchito, puchito. Puchini, puchini. Era como pucho, 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 pucho. Era primero. A mí me dicen en realidad es puchito. No es pucho. Que conforme yo fui yendo a la escuela. Para no decir. Ay, puchito, puchito. Pucho. Y se quedó pucho para siempre. Se ofendió que le dijeran que era HR. Yo nunca dije que me ofendí que era HR. Dije que no me ofendía. No me ofendía. Más bien, sí. Más bien usted dijo. Yo dije. Yo dije a la gente. Más bien. Ahí está. Más bien dijo lo opuesto totalmente. De amarillo. Sí. Pone. Se ofendió que le dijeran de CR. Y yo dije que no me ofendía. Y lo dije primero. Lo destaque. No me ofendía. No me ofende. No me ofendía. Es así. No me ofende. Como cuando el profesor lo manda. Subraya lo más importante. No me ofende. Una vez. Yo empecé cortando pelo. Yo cortaba pelo. Pero más que todo. Hijo de YouTube, man. YouTube, 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 YouTube. Ok. Entonces también. Me gustaba lo que era. De mezclar. Entonces usted era DJ. Y mezclaba y breteaba. Y vivía de la vara. No. O era hobby. Me gustaba solo hacer mix. Ok. Entonces. ¿Nunca? Sí. Sí. Y los mix. Y corté pelo. Vine en mi casa. Sí, literal. Barbero. DJ. Taxista pirata. Vendí chances. De todo. De todo. De todo. Madre, pues usted tiene 22. Dijo usted. Yo soy de 2000. Ah, yo soy de 99. No es humilde el que menos tiene. Hay gente muy humilde y que tiene mucho. Y hay gente que es muy juega bien y no tiene ni mierda. Y hay gente que piensa que dejarse humillar y dejarse pisotear o que si usted no hace lo que ellos quieren, usted no es humilde. Hay gente que enseñe eso de la cabeza. Porque yo le pido un favor a usted. Y usted no me lo pudo hacer. Porque ya. Porque no, no lo podía hacer y ya punto. No tiene que dar explicaciones. Ay, usted no es humilde. ¿Qué pasó? Me compré una moto. Bueno, me compré una moto. Mi mamá me llegó a sacar la financiada. El goyo. Para, para, para. ¿Cuántas goyocuotas? 12. No, son. Es cuatro años. O sea, cuatro años. Upa. Solo quedan como nueve meses. 48. 48 goyocuotas. La moto me la robaron, sí. A los siete días me la robaron. ¿Pero WTF? Mira, yo tengo una herida. Bueno, empocando el pelo al torrito. De aquí a aquí, trece puntadas. Dos cachazos. Se la ganaron. En la mera barbería a las seis de la tarde. No, madre. Pasaron, pim, pum, pam. Me la robaron. Bueno, teléfono, moto y menudillo que había hecho. Lo que ando. Entonces, yo vine y dije, no. Voy a parar de cortar. No, playo. Las goyocuotas, bro. Las goyocuotas ahí siguen. No, bro. Y son. Ellas no se van. Se va a la moto, pero la goyocuota no se va, madre. Y son. 98 mil mensuales. Son unas buenas goyocuotas. Madre, sabe que mi mamá me quiere demasiado. Mi mamá me ama, madre. Porque mi mamá no me deja morir, mira. Pues yo le digo, madre. Que grande la mamá de Pucho. Un abrazo a la mamá de Pucho. Es más, mi mamá, mi mamá. Todavía es. Uy, madre. Todavía es una 10 y 46. Mi mamá está cumpliendo años hoy. Salud, mi mamá. A Chile. Mi mamá cumplió años hace como un, dos. Ayer, no. ¿Cuándo fue? El 14. Antier, playo. Feliz cumpleaños a la mamá de Puchitos. Ya le dijimos, feliz cumpleaños. Pero feliz cumpleaños a la mamá de Puchos. Y feliz cumpleaños atrás de la mamá de Puchos también. Cuando cortaba pelo, también tenía un carrillo y un zorro. Tenía la moto y un zorro. Era un Mitsubishi viejísimo, de 89. Que parecía un timón de barco allá. ¡Clap! 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 Tenía un hoyo así. Que le tenía que poner una bolsa, meterle bolsa, bolsa, bolsa. Porque tenía un cáncerzote. No tenía aire. Cuando llovía, tenía que andar un montón de papel de servilleta. Para andar limpiando. Porque si no, el carro se empañaba, ¿verdad? Obvio. Y, madre. Y yo taxiaba. Y la verdad es que... No taxié mucho. Taxié como un par de semanas. A lo mucho. Ahí, viajecillos que salían. Ya después empecé a vender chances y la vara. Uh, uh. Me volvieron a saltar. ¡No! Pero, pero mi bro. ¡Clap! ¡Clap! Pero, 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 pero... Holy shit. Pero delincuencia. Delincuencia. Matina es... Anarquía. Matina es terrible. Bueno, en eso solo se llevaron... ¿Y cómo lo funaron? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo ganaron así? Madre, estaba a la par de una pollería. Estaba apuntando los números cuando vi. A la par de Pollolandia lo ganaron, ¿no? No, no. Pollolandia se fue porque lo gan... ¡Ay, qué mal! ¡Ja, ja, ja! Pollolandia se ganó porque lo soldaron. Porque lo ganaban. Porque lo ganaban. Lo ganaban. A Pollolandia lo ganaban una vez por semana. ¡No! El Goyo jaló. El Goyo jaló. Ah, no, pero mal. La verdad, Matina está... O sea... Goyo jaló. Goyo jaló. Pero que lo ganaban una vez por semana. Pollolandia jaló porque lo ganaban una vez por semana. Y la gente que es de ahí... O sea, ¿sabes que no estoy diciendo mentiras? Es real. ¡Damn! Pollolandia y Goyo jalaron. Y M-Express ya jaló porque... No lo asaltaron. Matina Chao, dice usted. Matina no hay ni delegación de policía. No hay banco. Solo está la moj. Como funciona. Ok, pero sabe un toque. Matina no hay banco. No hay mall. No hay mall. Pollolandia. No hay mall. Es que tiene bravo. Sorry. Tiene nivel. Tiene nivel. No hay estación de policía. No hay banco. Solo hay un cajero que pasa más malo que bueno. Y si no hay delegación de policía, digamos... ¿Qué procede? De ahí una patrulla por ahí. El suave Ronald. Ah, ok. De chill. De chill. Ya sé ahí. Pai, pai con chac. Chao. Con chac. Jalan. Ya me entiendo. Si los madres no se van a meter, digamos... Los madres no se van a hacer feo a pagar baile. Los madres no se van a meter a salvarle a usted de una balacera. Jamás, jamás. La vez pasada se armó para unas fiestas que hubieron de matina. Había delegación de Jeremy's y Colombo. Compá, amigo Jeremy's. Shut up ahí. En el matineño. Que ya no funciona. Matina Battle Royal. Oiga, oiga. Era 31, maje. Pra, 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 pra. Maje, parecía así como el viejo este. Que aquí le tiraban dos. Ahí otros dos. Salía un maje con un doce. Bah, bah. Por allá tiraban unos pedrales. Por allá le tiró un pie a un maje y cayó. Por allá le mandaron a otro. No, maje. Es que fue una locura. Y había como gente. Cayó. Cayó así. Afectado. Así le tiraba. No, bata. Se fue con siete pines, playo. Madre. El maje fue por mi. Se fue con siete pines. Se fue con pines. Digamos, ¿cómo se le ganaron en el carro, playo? No, el carro, de hecho, no me lo robaron. Fue la moto. El carro fue el que con el tiempo se fue haciendo piches. Chatarra. 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 Le gastó 900 aquí para... A ese carro le hemos duro. Yo sabía que ese carro no hubiera más audio que el valor del carro. Mi hermano ahí... Un sistema de sonido. Man, un buen bajote, medio. Medios Pioneer. Radio Pioneer y todo. Ajá. Más, yo llegaba a los bailes, había buenos carros así que... Bueno, los carros entre comillas, digamos que corollitas y así. Si las dance. Corollitas 2009, Mitsubichito, Anita. Ajá, ajá. Y yo llegaba a mi fuerte zorro, así, al costado para atrás, todo lo que hacía. Y la lata suena, y me caían pedazos de sarro en la camisa, en la bufa. Había que darle, ¿verdad? Había que darle como un timón. Así durísimo, durísimo. No te escuchas, así, en medio matina. Yo me cojo algo en el carro, aquí ya. Y me como un hueco, y el carro. Y yo, ¿qué es esta picha madre? ¿Qué lo hará? Y le volé el alternador, weón. Ahí mismo. Gracias a Dios, como a 100 metros de donde caspa, salgo para caspa. Ahí mismo a empujarlo, a guardarlo. ¿Cuál es? 60 mil, ahí sí, vamos. Me lo volé, me lo volé. Me lo volé. Ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo. El apujar. Ahí mismo le dije, madre, caspa. Madre, que es el alternador, venga, empújalo ahí. Métalo ahí. Después, madre, de ese carro lo vendí. Y me metí a la bananera. A la bananera, bro. A la bananera. Yo tengo una foto en la bananera. Damn. Pasa para la procata para enseñarla. Mal, pero a la bananera es lo más duro que puede haber en la vida, madre. Sub-zero playo. No, pero a la otra, a la otra. La otra está en la piñera, madre. Qué psycho sub-zero playo. Madre, imagínese. Scorpion de Limón. Fue una fuerte bomba, madre. No se puede hacer mucho, madre. Chua, b-shie, madre. Jajajajaja. Robadas, playas, se les... Debe, empe esa pincha Zuli, hoy. Digamos, como era la vara, como funcionaba la vara. Digamos, había que sacar de una pila larga, bananos, como loco. Como King Kong. Agarrar banano. Estaba cansado de agarrar banano. Como King Kong. Olía mancha. Olía mancha. Mío, mío, mío No, yo subaba, yo quería orinar No pude ir a orinar Manos, pagaba una cuecha como 14, 15 rojos por día Con tres carros El que sale de tres carros son tres camiones Ah, pero son un pichazo Sí, man, son como midi algo de cajas Y vamos, si se nada más agarraba los bananos y los ponía en un lugar O los haría como que seleccionar Es una pana, pues se llaman paneros Es como una pana Es grande, medianos y pequeños Tiene que haber un orden, grandes, medianos y pequeños Porque eso lleva calidad, control de calidad No, es que usted los va a tirar a los locos Ah, por eso Si usted pega, no, entonces tienen que ir paraditos Grandes, medianos y pequeños Me acuerde, entonces agarra los grandes Los medianos Cuando usted lo saca, usted ya sentía el peso Entonces usted saca, ah, este es grande Usted sin tener que ver la pana Porque si no se atrasaba O sea, ya eso es una skill, digamos Tiene dos o tres empacadores Al nivel cinco ya usted tira ese estilo Usted no lo ve Tiene dos o tres empacadores Me entiende, son los más que ya está metiendo el banano en la pana Lo meten a la caja Ya al final del proceso Es un panero Entonces, es un panero Con tres empacadores, imagínese Damn Usted sabe así, no Así, no paraba Y tiraba los pelos Y le agarraba otra Y le agarraba otra Y ese, yo, yo leía mancha Yo soñaba con banano Yo soñaba con banano O sea, yo soñaba con banano Yo me levantaba más, soñaba con banano Mi mamá me dice Más, salgase a la gananera Por amor a Dios Yo me llegaba a pesar a la romana Yo pesaba 70 kilos Yo estaba a pesar 85 70 kilos Hay unas romanas ahí porque El empacador tiene que pesar la caja Ahí en esa finca El empacador pesa la caja Y yo me sentaba todos los días Y por día yo venía perdiendo un kilo Por día no moncha y la carga de sal aquí Tla, 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 tla Le van de desayuno 15 minutos Más, lo que usted llega a agarrar al bolso Para una deraza Para una deraza Monchaba el banano ahí, playo Me entiendo, usted se quiere lavar los dientes, no? O se lavar los dientes O comía Con bananes Te lavar los dientes Ya todo cruzado Te lavar los dientes Y payan Madre, usted pega No, madre, madre La baranera no es vida Los que son de la zona del limón Oy, madre La baranera no es vida Estudien, estudien La baranera no es vida Sí, estamos hablando de Y meterse de un cable Que tiene 50 Hasta el cable Un boquete 25 frutas Es un equipo Un equipo, así se dice Un tren Un tren 25 frutas Y tiene que llevar 6 Y también le toca correr Distancias de 1 kilómetro No, playo Y con la rienda aquí Madre, o sea Una legítima mula Usted es la mula No, no, usted es la mula Usted pegado con una rienda aquí Corriendo ahí Y si llueve Lo va a salir Con las botas Y todo Va a ganarse como 18 euros Sí, no, playo Se queda Queda skinny Madre, esos más Tienen las patas así, bro ¿Quiénes usan Imbro en la par de ellos? Nada más que ellos No compiten Eso es todo, digamos No, ellos lo hacen Porque sí, ya ¿Me entiendes? Si los más Compitieran, bro Los más Se vienen a la vara 25 kilos al hombro Si la gente estaba ¿Me entiendes? Están rozando La explotación laboral Es aquí Aquí, playo Bro, digame La línea está enfrente Aquí Está la línea De la explotación laboral De esa gente, madre Como que usted haga real Espere Así 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 Está la explotación laboral Este más Es de los más Sagitarios Que yo hice En mi puta vida Se lo puedo decir así Yo creo en Dios Y nada más No, pues tatuales Tatuales O sea, tampoco es como Que la vara Para que sea una fe tan No, no, no Hay hembras que no ligan Si no son X signo Que le preguntan a usted De un principio Pero usted Pero pongo atención Pero pongo atención Mira que lindo Una sagitaria Mira que lindo ¿Cómo se llama? Puchos Yo en Facebook Es algo como Javier Hernández Pero mi verdadero nombre es Fernando Fernando Javier, Fernando Javier Mucho gusto, Fernando Mi nombre es Luis Luis ¿Y lo había dicho ya? Sí, lo había dicho Ah, ok Luis Luis, Carlos Luis, Carlos Me pongo el Luis Que toda la vida me ha dicho Luis Que madre Yo me llamo Fernando Javier Fernando Javier En Eulacit Pueden hacer un concurso De American Next Top Model Y salen más guapas ¿En dónde? En Eulacit Madre, vi tantas Willas guapas ese día Otra vara Sí Hasta que lo hace así La pupila ¿Sabe cuál es igual? La latina ¿Latina? Sí ¿Sabe qué es lo bueno en la latina? Que digamos Usted pasa por la latina Y de paso Ve Willas Y le dan el título De una vez De una vez Madre, venimos a un lugar Donde nunca vamos a venir ¿Dónde? La universidad Hijo de puta Porque no pasamos el cole Porque aquí no hay bachis Estudien Pero hay gente Que hace más plata Sin estudiar Pero estudien Nos estamos incitando Pero estudien Pero estudien Porque después me voy a decir En los comentarios Nos estamos incitando A que no estudien Que estudien Estudien playas Recuerden que yo no fui a la U Tampoco Pero estudien Hijo de puta Tomando Con case Paz mental Paz mental Paz mental Paz mental Eso es como Como un fresco Leche y chocolate Fresco Leche y chocolate El mejor El mejor El mejor ¿Eso es el mejor? Sí, claro El mejor fresco Leche y chocolate ¿Cuál es el mejor fresco Leche? Vainilla No, vainilla Pero vainilla Es leche con azúcar Pero yo ¿El chocolate Da olor de jupa? No Bro Es que si uno no lo sabe Tomar Tienes que tomarlo en suave Porque su capacidad Su capacidad De procesar Un fresco Leche y chocolate No es la La ran Se le pega Se le pega La ran Fresa Más Que a mí no me gusta El fresa Más Trascendió ¿Palo? Clicks Clicks Dio No le saquen Clicks Dio Jh Que bendición Bro Usted me lo pidió Todo Todo el mundo Me lo han pedido Por DM Por TikTok Por Insta Playa Era imposible Entonces yo tengo que ir por orden Porque hay demasiada gente Estamos malditos Playa Estaba bien Más bien Porque yo siento que no me ha llegado a la de este Que rast stream Que rast stream hicimos Pero muchísimas gracias por todo el apoyo Hasta el día de hoy Muchísimas gracias por haber estado en este stream De verdad Estoy como loco Gracias a Dios Chaito gente Nos vemos Recuerden que Todos los sábados Vivo en YouTube Recuerden que las redes sociales De Puchos Están ahí en el chat Da Puchos 2.0 Ok Da Puchos Guión Bajo Cero Nos vemos Saludos Chaito gente Hasta la próxima Bye bye